Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, en este canal con Xiomara, para escuchar los angelitos como mensajes especiales para esta tercera semana del mes de Enero. Vamos a escuchar qué mensajes importantes nos trae el cielo, los ángeles, el universo y Dios de estas cartas divinas de los angelitos. Vamos a mirar primero una lectura general y posteriormente pues vamos a preguntar por el amor. Vamos a ver entonces amores míos del signo de Tauro, que es un signo espectacular, que es un signo hermoso, de personas maravillosas que amo, que me encantan, que hacen parte de mi vida. Bien, entonces vamos a ver qué mensaje importante nos traen estas cartas para mis amores del signo de Tauro. Bueno, mira esto. A ver, puede ser que has estado tal vez un poquito estresada, un poquito estresada en estos días. Y puede ser que ese estrés te lleve a ser un poquito impulsiva, un poquito impulsivo. Ten cuidado con esos impulsos, mi amor, porque el estrés nos podría estar regenerando inconvenientes con alguna persona. Recuerda, sí, hay que decir las cosas como hay que decirlas, pero hay que tener cierto, digamos, cierta diplomacia para que no vas a tener ningún tipo de choque con ninguna persona. Entonces estoy viendo que es probable que un impulso se pudiera presentar en el camino, en esta semana. Así que ten cuidado. Entonces, bueno, se va a presentar una situación en la que pudiera terminar de choque con alguien. Entonces voy a ser asertiva y asertivo para que las cosas no se salgan de todo. Vamos a mirar otra cartita. Encuentra el camino. También te lo digo. Has estado estresada, has estado estresada, has estado pensando que hay cosas que pudieran no ser tan justas como tú quisieras que fueran tan justas contigo. Pero estoy viendo que vas a ver la luz al final del túnel para estos días. Venías como con cierto estrés. Entonces, visto acá en esta energía que las personas del signo Tauro venían como con cierto estrés, de decepciones, de cargas, de tantas cosas con las que tú a veces dices, pero pues esto no es justo para mí. Mira, vas a ir encontrando y vas a ir hallando el camino estos días. Vas a encontrar algo, te lo repito, como la luz al final del túnel frente a algún problema que te tenía allí como aburrida, como aburrido en estos días. Aquí cuando dice pagar tus deudas, no necesariamente significa que tienes que pagar deudas relacionadas con el banco, sino que es importante que cierres capítulos con alguna persona. Mira que tal vez en el pasado te lo he dicho, no sé si es que no has cerrado un capítulo del todo con alguien. Y la vida te lo está diciendo. Cierra ese capítulo, cierra esa puerta, porque cuando uno no cierra un capítulo puede ser en el amor relacionado con alguien que en algún momento se instaló allí en mi corazón y que ya no está en mi vida, pero que a veces vuelve y luego se va y luego vuelve. Entonces no voy a sanar nunca y no me voy a dar la oportunidad de volverme a enamorar. Tómalo como te resuelve, para que lo tengas allí bien pendiente. La salud, has estado muy estresada, estoy viendo a mis taurinos muy estresados, a mi hermosísimo signo de Tauro. Un poquito estresado en esta semana, mucho, mucho trabajo, muchas cosas en que pensar a la vez. Tómate un tiempo para descansar. Pienso que te hace falta tomarte un tiempo para descansar esta semana. Y mira, te viene una carta hermosísima y es la carta de la espiritualidad. Por más circunstancias que tú tengas que vivir de estrés, de trabajo, incluso de a veces decepciones o lo que sea, mi amor. Mira, Dios está contigo. Dios siempre te abre caminos para que tú salgas adelante. Entonces mira que esta carta de la espiritualidad te está diciendo que nada existe lejos o fuera del alcance de Dios. Dios lo abarca todo. Así que tú vas a lograr sacar adelante los objetivos que necesites sacar adelante, sobre todo en el ámbito laboral. Si estás estresada o si estás estresado por alguna circunstancia, Dios te va a abrir caminos y vas a encontrarte con que hay una solución próxima, algún tipo de dificultad por la que puedas estar atravesando, incluso de pronto en el área laboral. De pronto algún choque, de pronto alguna situación allí que se va a estar solucionando en estos días, mi amor. Y ten cuidado con el tema de la impulsividad que está diciendo ahorita inicialmente. Bueno, vamos a mirar a las personas del signo Tauro que estén solitas, que estén solitos y a la orden. Qué mensaje importante nos fueran estar regalando estas divinas cartas crísticas, estas cartas de las almas para las personas del signo Tauro, que son personas tan comprometidas cuando están enamoradas, pero cuando están solas suelen ser las personas también más independientes del mundo. Vamos a mirar a las personas del signo Tauro que están solitas y solitos y a la orden. Estoy viendo que tú vas a tener admiradoras o admiradores y que no es que vas a tener, tienes admiradoras o admiradores. O sea, hay personitas de tu interés que están por ahí rondando. Puede que tengas una relación allí como de coqueteo, como que sí, como que no, pero las personas del signo Tauro que están solas, solitos, pues puede que estén solitas, sin compromiso, pero solas, solas, solitos no están. Estoy viendo que por ahí pudieras estar saliendo, teniendo momentos muy bonitos con alguna persona, pero sin compromiso. Eso es lo que yo estoy viendo, pero con momentos bien interesantes, bien bonitos, que de pronto pudieran convertirse en algo especial y hacer que muera definitivamente un sentimiento del pasado. Algo en lo que tú tal vez no has trabajado y tú dices, No he podido pasar la página, no he podido cerrar este capítulo, pero siento que una persona nueva ha venido a refrescar tu vida y es una persona con la que de pronto en el futuro puedas recorrer un camino importante para que le prestes mucha atención. A veces uno piensa que las cosas que son de pronto como tomadas a la ligera puedan llegar a ser como lo son, a la ligera. Y mentira, es que a veces cuando uno no toma las cosas tan en serio, resulta que son las personas que más en serio se quedan en la vida de uno, o las cosas que más en serio se quedan en la vida de uno, para que lo analices, para que lo mires. Vamos a mirar también a las personas del signo Tauro que están casadas, casados, unión libre, pero que están con su personita de interés. Vamos a mirar qué mensajes importantes nos puedan estar regalando estas cartas, este tarot hermoso, los arcanos mayores y menores con respecto a las personas del signo Tauro que estén ahorita en pareja. Vamos a mirar personas del signo Tauro que estén en este momento emparejaditas, emparejaditos. Bueno, viene el 7, la cániz San Miguelito que te está diciendo que han tenido problemas, has peleado con tu pareja. Hay que mirar la manera de solventar una situación que pudiera estarles generando ciertos roces como problemas de comunicación. Estoy viendo también que ustedes dos tienen la disposición de cambiar, pero si estoy viendo que han habido subibajas en esa relación, entonces ponte las pilas, mi amor, a hablar con esta persona, porque yo estoy viendo que hay cariño, hay amor, pero hay mucha incomprensión. No sé qué está pasando y recuerda que estas son lecturas generales que no necesariamente tienen que salir contigo. Bueno, estoy viendo que tú has hecho una labor increíble con tu pareja. Tauro, quienes están casados, quienes están ennoviados, tú has hecho cosas muy lindas por la otra persona. Has hecho lo mejor que has podido porque esa relación salga adelante. Así que vas a estar como más tranquila, más tranquilo con respecto a esta persona. ¿En qué sentido? En que tú ya diste mucho y tú vas a estar diciendo, ay, bueno, yo ya me cansé de dar tanto, voy a seguir dando, pero no de la manera que estaba dando en el pasado. O sea, no con tanta entrega, sino más tranquila. Y eso va a generar, mira lo chistoso que la persona con la que tú estás te preste mucha más atención. Esto es lo que estoy viendo para las personas del signo Tauro que estén ahorita con una pared. Vamos a mirar igual un mensaje importante que nos pueda estar regalando. Este tarot de los cristales y de los ángeles para mis amores hermosos del signo de Tauro. Vamos a mirar. Y Tauro, mira esto. Mira esto qué lindo. Nos regala esta carta, este tarot. Mira esto. Estás preparada, preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado de heridas del pasado o se va a curar de heridas del pasado y va a volver a intentarlo. Va a volver a amar. Está preparado para volver a amar. O sea que si alguna persona del signo Tauro tiene como esa expectativa de conocer nuevamente a alguien que estoy viendo que algunas personas que están solitas, de pronto están saliendo con alguien, pero ese personaje o esa niña puede llegar a ser importante en el futuro. Y te lo digo. Puede llegar a ser alguien muy importante en el futuro. Ángel 21, Ángel 38, Ángel 29 para que los mires en Google. Mira si de repente tú conoces alguna persona que comience por N, una persona que comience por E, una persona que comience por L, una persona que comience por H, una persona que comience por Y, porque pudieran llegar a ser importantes en tu vida. Y mira, signo Tauro, si conoces una persona del signo Leo, porque marca fuertísimo, también te marca fuerte, una persona del signo Capricornio, una persona del signo Cáncer y una persona del signo Acuario. Puede llegar a ser alguien muy importante uno de estos signos que te estoy diciendo. Y por favor, signo de Tauro, importante, amor mío, esta semana crucial para ti, y importantísimo que tengas bastante sabiduría a la hora de conectarte con otras personas. Y recuerda que los problemas se van a solucionar. Que si has estado estresada, que si has estado estresado por alguna circunstancia, esta semana va a ser la semana en la que te vas a encontrar más tranquila, más tranquilo con respecto a soluciones que te puedan estar generando ese estrés. Y también, bueno, por supuesto, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y para que además me regales comentarios relacionados con esta lectura, que ha sido hecha con muchísimo amor y con muchísimo, pero muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto, te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!